¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el vecino Y yo soy el capi Hoy estamos muy felices, muy contentos porque ahora regresamos con el top 5 de regates efectivos ¿Top 5? Pues si, top 5 El famosísimo top 5 que a todos les gusta Top 5 de regates efectivos Y amigos recuerden darle like a este video si es que de verdad les está gustando esta increíble sección Porque nosotros sabemos que es de las que menos les gusta, la más aburrida Así que esta sección necesita de su cariño, de todo su amor, demostrando con esos likes Y amigos no olviden compartir este increíble video con todos los amigos que son pésimos en el fútbol Y así ustedes están aprendiendo para llevarse a su rival en las retas, en los partidos En donde sea, amiguitos Y bueno, empecemos con el video Vamos a iniciar este top con una jugada bastante sencilla pero a la vez que es muy efectiva En donde te mostrarás al 100% tu velocidad Para este segundo regate dejaremos a nuestro rival sin escapatoria realizando un cambio de dirección brusco Estoy seguro que como yo, tú lo realizarás Para la tercera jugada vamos a utilizar el factor sorpresa a nuestro favor Haciendo un cambio de dirección brusco que te ayudará a llevarte al rival Para este regate ocuparemos una jugada bastante especial por niños y grandes llamada la rabona En el cual dejarás a tu rival con la boca abierta Si tú eres de esos cremosos que les gusta bastante la gambeta Y de plano humillera al rival Este túnel Opana seguro te servirá Y amigos no olviden poner de práctica estas bellísimas jugadas para que se puedan llevar a su rival Donde sea y cuando sea Recuerden que cuando estas jugadas las hagan en los partidos o algo así Digan Esa la aprendí de los titanes Que bello canal Que hermoso Me suscribiré Ah no, ya estás suscrito Y amigos hemos estado viendo en varios comentarios de YouTube Que ustedes han puesto ahí que quieren regates más básicos Que enseñemos cosas más sencillas para aquellos que son principiantes Que apenas van convenciendo en el fútbol Que no es malo todos empezamos desde cero Y es normal que a veces queremos aprender cosas un poco más adecuadas a nosotros O más sencillas Así es amigos vamos a poner un link en la descripción de este video Una pequeña encuesta en nuestro Twitter Donde vamos a hacer una pregunta que si quieren regates muy muy básicos O si no Si no lo quieren amigos no pasa nada Vamos a seguir con la misma rutina de los videos increíbles de los titanes Pero si es importante que vayan y voten para que nosotros sepamos Si vamos a continuar con esta sección o no Recuerden también amigos suscribirse a este hermoso canal Y activar la campanita Para que seas uno de los primeros en ver estos maravillosos e increíbles videos Y bueno amigos Yo soy El Capi Yo soy El Vecino Y nos vemos en un próximo video Bye